¿Qué tal gente de YouTube? Se llegó lo que muchos estaban esperando en el canal, el torneo de Free Fighter, Who is the Best, en donde el ganador de este torneo se va a llevar lo que son 500 diamantes, oigan bien, 500 diamantes, pero antes vamos a ver el ganador de la dinámica de la semana pasada, de los comentarios con más like. Y volvemos con información de este torneo. 44 likes contra 42 fue Charlie Aguilar, así que muchas felicidades, ahí podemos ver el ID del jugador, y pues para que vean que todo está legal, estoy tratando de, pues me voy a meter aquí a lo que sea Free Fighter, y aquí van a ver los anuncios que están apareciendo en el día lunes 20 de julio, que son todos estos, que creo que, bueno, lo que podría diferenciar es este, lo que es este anuncio de Telemote. Así que, pues bueno, señoras y señores, felicidades entonces a Charlie Aguilar, que ha ganado lo que son, pues, sus diamantes, así que pendientes de canal, que más adelante vamos a volver a poner lo que es esta dinámica, pero ahora vamos con el resto del video, y porque vamos a ir con el torneo de los 500 diamantes, así que vamos con el resto del video, y muchas felicidades al ganador. Y volviendo con la información del torneo, aquí tenemos la imagen de cómo será la clasificación, se van a realizar lo que son dos salas, con un alrededor de 35 a 40 jugadores, eso depende de cuántos competidores, pues, vayan a querer participar, en donde, en cada sala, van a ver lo que son dos ganadores, un ganador será por polla, o por quien gane la partida, y el otro, por quien haga lo que son más kill. Creo que es algo justo, ya que algunos, pues, me imagino que más de alguno va a tratar, pues, deje de cambiar. Entonces, se va a premiar a lo que es este, el ganador de la partida, y el que tenga lo que son más kill, haciendo un total de lo que es 4 clasificados por las dos salas. Por eso, los 4 clasificados se enfrentarán a lo que es el BBP. Yo sé que muchos, pues, les gusta eso, y la verdad que es bastante genial. Así que, vamos a tener lo que son BBP, en donde el boya de la sala 1 se va a enfrentar con el que ha hecho más kill de la sala 2. Y el boya de la sala 2 se va a enfrentar contra el que hizo más kill de la sala 1. Y el ganador de estos encuentros va a pasar a la gran final, en donde, como ya habíamos mencionado al principio del video, el ganador se va a llevar lo que son 500 diamantes. Oigan bien, el primer lugar se va a llevar lo que son 500 diamantes, y el segundo lugar, pues, se estaría llevando lo que son 100 diamantes. Así que, señores, tal vez han de preguntar, bueno, ¿y cómo es que van a ser los requisitos para poder participar? Y, bueno, todo es muy sencillo, y ahorita voy a explicarlo a continuación. Y lo único que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte al canal, aquí voy a apretar el botón suscribirse, y luego vas a tomar lo que es una captura de pantalla desde tu teléfono, desde tu computadora, o el lugar en donde estés viendo este video. Luego vas a irte a Facebook y vas a buscar la fanpage Alfredo Escorto Página Oficial. Se podría decir que, pues, este es el perfil de mi fanpage. Luego de eso, vas a darle a lo que es me gusta, y luego vas a darle a lo que es enviar un mensaje. Los mensajes que tienes que enviar para poder inscribirte al torneo, pues, es muy sencillo. Vas a mandar lo que es la captura de pantalla, donde te has suscrito al canal, el ID del jugador, bueno, el ID de tu perfil en Free Fire, el que aparece aquí, pues, es el ID de mi perfil, ¿no? Y luego vas a mandar lo que es, este, una captura de pantalla de tu perfil, ya, bueno, así como está apareciendo en pantalla. Y no te preocupes, voy a dejar el link de mi fanpage en la descripción de este video, para que solo puedas ingresar de una manera más fácil y más fácil de usar. Así que, todos los que quieran participar van a tener hasta, sería prácticamente hasta el sábado 25 de julio, para poder inscribirse a lo que es la primera sala, ya que la primera sala se estará realizando lo que es el domingo 26 de julio, y la segunda sala se va a transmitir el domingo 2 de agosto. ¡Señores! Y si todo sale bien, todo esto se va a transmitir, se va a transmitir totalmente en vivo, en vivo. Ya estamos, ya estamos ahí haciendo lo que son las pruebas de todo eso, así que estén pendientes del canal, porque para que no, pues, para que no me diga que todo esto es trampa y todo eso, vamos a transmitir lo que son las partidas en vivo desde las eliminatorias con los 40, 35 jugadores hasta los PvP. Así que, suscríbanse y inscríbanse lo más pronto posible. Y recuerden, primera sala, domingo 26 de julio, segunda sala, domingo 2 de agosto, y serán totalmente en vivo. O eso es. Y algo importante que tengo que mencionar, si llegara a haber bastantes suscriptores que quieren participar, se podrían llegar a ser lo que son cuatro salas en total. Y, pues, bueno, las fechas en que se realizarían lo que son estas salas, pues, las diría, pues, más adelante. Así que, todavía no tienes tiempo, dile a todos tus contactos, amigos que puedan participar, que se unan para que puedan competir en lo que es este torneo. Y ya habiendo dado la información de este torneo, solo me toca decirles a todos los que vayan a participar, muchos éxitos y que ganen mejor. Recuerden, lo único que tienes que hacer para poder inscribirte es suscribirte al canal, tomar captura de pantalla y mandar esa captura a mi fanpage en Facebook. Así mismo como el ID del jugador. El link de mi fanpage lo voy a dejar en la descripción de este video. Estoy haciendo esto en una forma de agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado al canal. Así que, muchos éxitos y, pues, que gane el mejor señor. Y, bueno, ya para cerrar, antes había mencionado que si tú has grabado algún momento épico de alguna partida y quieres que aparezca en uno de mis videos que vaya a subir, pues, realmente, no es un punto, ¿no? Manda tu video a lo que es la fanpage en Facebook y así, pues, voy a estarlo publicando. Así como voy a hacer en este momento de este suscriptor. Así que ya no tengo nada más que agregar. Espero que lo disfruten. Con los momentos épicos de este suscriptor. Y, sí, señores, ¡gracias! Y nos vamos a ver hasta en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!